Bienvenidos deportivistas una vez más Aquí vamos a ver la presentación de Immanuel Idiáquez El que es el nuevo entrenador del deportivo Vamos sin más porque también se explayan mucho en las ruedas de prensa Vamos a darle Buenos días a todos y todas Gracias por estar aquí en la presentación del míster Immanuel Idiáquez Bueno, os hago una mínima introducción para que le podáis preguntar directamente que yo creo que es lo más cómodo Immanuel, pues bueno, su historia aparte de jugador entrenador, empezó en la cantera de la Real entrenando a la Real B y a partir de ahí pasó por varios equipos en segunda división B Política y Deportivo Ejido Guijuelos, Reunión de Irún Lleida Después estuve en Alcalar Naca en Chipre y después ha estado en Real Zaragoza Leganés en segunda división y en Villarreal con Couna y Emery Así que nada, te damos la bienvenida Te deseamos toda la suerte del mundo Suerte es la nuestra y te deseamos lo mejor Así que nada, ya si queréis si queréis decir algo si no podéis empezar a a preguntarle Sí, gracias Fernando Bueno, primero dar las gracias por venir La verdad es que algunos de vosotros me habéis mandado algún mensaje no he podido contestar por por protocolo no es nada personal y bueno la verdad es que estoy muy contento de estar aquí de iniciar esta nueva etapa y a vuestra disposición para contestar las preguntas que queráis Hola, ¿qué tal? Mr. Javi Torres de la radio Yo antes de empezar me gustaría recordar que yo no voy a opinar de un de un entrenador si no sé si no sé cómo cómo trabaja si no sé cómo cuál es su forma de de jugar ni lo vi en fin en ningún momento eso lo voy a dejar muy claro pero sí puedo dar mi opinión como todo el mundo faltaría más de opinar a través de lo que dice de si puedo estar de acuerdo o no en 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 lo que este señor dice o vaya a decir y y eso lo quería dejar meridianamente claro ¿qué expectativas trae sabes lo que es el deportivo son tres años ya en esta en esta categoría hay siempre mucha mucha presión lógicamente lo que suele preguntar en este caso es objetivo número uno el regresar al fútbol profesional cuanto antes bueno expectativas las máximas evidentemente soy consciente de donde vengo soy absolutamente consciente de la magnitud del club estamos hablando de uno de los mejores clubes de España de toda la historia que por circunstancias pues bueno va a iniciar su cuarta temporada en primera ref en este caso y bueno soy consciente de la responsabilidad que eso conlleva pero también bueno vengo lleno de ilusión por poner mi pequeño granito de arena para que el depor vuelva al lugar que le corresponde ilusión lo dicen todos los entrenadores que pasan por aquí dicen los mismos topicazos vengo con las máximas ilusiones vengo a en fin a disponer de la cantera todas esas cosas otra cosa es lo que diga o lo que vaya a decir el tiempo pero bueno de momento es un topicazo que por otra parte claro es políticamente correcto es lo que tiene que decir el hombre y en fin que va a decir que va a decir que no va que no va a venir con ilusión que viene desmoralizado que va a decir el hombre claro Leticia Chas Cadena Cope buenos días aquí si nos puedes contar un poco cómo fue todo el proceso para la contratación eso en qué momento recibes la llamada de Fernando y las negociaciones bueno pues la verdad es que no sé exactamente los días no te puedo decir de memoria me llamó un día Fernando es verdad que este año durante la temporada en Leganés es que la pregunta es que es que de verdad es que hay periodistas que o no saben qué preguntar y preguntan cualquier cosa o qué nos interesa el qué nos puede interesar a nosotros qué día cómo se cómo se hizo el acuerdo para que este señor entre en el deportivo los periodistas a veces también hacen cada pregunta porque no tienen otra cosa que preguntar hombre no se preparan de cómo se tiene que preparar unas preguntas directas claras concisas y en fin qué nos importa si cómo se fraguó el contrato además no te va a decir ni lo que cobra ni 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 los entreesijos de ese de ese de ese acuerdo no no te lo va a decir nunca para qué le vas a preguntar algo que no tiene ni la mayor importancia lo que tiene importancia es que este señor sea buen entrenador que este señor le eche valentía a la hora de de poner a la cantera a la hora de ir a por los partidos de transmitirle a los jugadores que tienen que ir a ganar los partidos con 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 Pundonor y con y con cojones y qué nos importa cómo se fraguó el contrato o cómo fue o cómo dejó de ser hombre nos habíamos conocido porque no teníamos la oportunidad de conocernos y él bueno estuvo viendo trabajar diferentes equipos y nos estuvo viendo trabajar en Leganés y bueno habíamos establecido el contacto desde aquel día bueno me llamó hace dos o tres semanas y y a partir de ahí bueno pues todo fue todo fue bastante rápido la verdad es que bueno cuando uno le llama al depor pues desde el inicio tiene muy claro que hay oportunidades que no se pueden dejar pasar y bueno la verdad es que fue el contacto muy rápido la relación muy fluida creo que además enseguida encontramos sintonía en lo que él veía y lo que yo veía del proyecto que podíamos iniciar aquí y la verdad que ha sido bastante sencillo hola Emanuel bienvenido Luis de la Cruz diario AS me gustaría que le presentases un poco a la afición cuál es el deportivo que te imaginas o que quieres qué deportivo esperas que se vea esta temporada bueno el otro día creo que Fernando en su red de prensa explicó un poquito que bueno que él nosotros los que venimos de fuera al final tenemos que unirnos al deportivo lo más importante es que el deportivo tenga sobre todo lo que tiene principalmente un sentimiento un sentimiento de la afición un sentimiento del club de pertenencia menos mal y a partir de ahí evidentemente yo como entrenador tengo que intentar que el equipo transmita una serie de conceptos en el juego menos mal menos mal que está diciendo algo verdaderamente coherente y correcto menos mal menos mal que juegue de una determinada manera pero más allá de eso sobre todo que el equipo defienda defienda la camiseta que el equipo la gente que venga a Reazor la gente que vaya a acompañarnos a los partidos de fuera de casa se sienta orgullosa de lo que hace el equipo en el campo por supuesto que estamos aquí porque tenemos una sensibilidad por el juego y creo que además se adapta un poquito a la sensibilidad que tiene el deportivismo con respeto al juego además entendemos que bueno el objetivo es claro y para eso hay que salir a proponer y hay que salir a por los partidos y bueno espero sobre todo que la gente después de cada partido se sienta orgulloso de lo que han hecho sus jugadores en el campo a ver si es verdad a ver si es verdad también Manuel la sensación que podías tener desde fuera siempre es ilusionante evidentemente que contate contigo el Depor un equipo importante pero desde la distancia ¿cómo ves el hecho de que estos últimos años haya sido una trituradora de entrenadores? bueno pues entendiendo cómo es el negocio y cómo es la situación es una situación difícil y yo entiendo además que el Deportivo tiene una situación difícil porque bueno un equipo con la historia del Deportivo que inicia su cuarta temporada en primera red evidentemente pues bueno pues conlleva un montón de situaciones de difícil manejo bueno al final es verdad que en nuestra profesión es difícil manejo querido amigo porque quien gobierna el club es son botarates son gente incompetente gente incapaz gente que no tiene disciplina gente que no tiene un sentimiento por el Deportivo ni lo tuvo ni lo tendrá ni nada que se le parezca por eso por eso estamos donde estamos entonces entonces es lo es la misma la misma canción de todos los días si 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 una empresa está gestionada por gente incompetente gente incapaz gente que no tiene disciplina gente que no tiene amor propio y gente que no tiene en fin esa capacidad de de motivación para hacer crecer esa empresa pues mal asunto usted no puede pedir peras al olmo por eso estamos donde estamos en fin está esto al orden del día por desgracia pero también es verdad que los lugares que normalmente les va bien tienen cierta estabilidad entonces bueno ojalá que podamos encontrar la estabilidad ya digo que yo vengo sobre todo con la intención de la ilusión de aportar mi ranito de arena de ser una pequeña parte del retorno del deportivo donde merece estar y bueno con la ilusión de que podamos tener la continuidad para iniciar un proyecto y para bueno desarrollar un poquito los conceptos un entrenador necesita tiempo en cualquier sitio entiendo la presión que hay aquí alrededor de los resultados porque no puede ser de otra manera pero bueno he venido con la confianza de poder de poder hacer las cosas bien y de que bueno de que nuestro trabajo pues le sirva al deportivo sobre todo para conseguir su objetivo y también y también es una trituradora de entrenadores porque todo hay que todo hay que decirlo es una trituradora el deportivo es una trituradora de entrenadores ¿por qué? porque es muy sencillo si si los jugadores que vienen aquí rinden aquí pero fuera de casa se desconectan se desconcentran por mucho que quiera hacer un entrenador no hay nada que hacer no hay nada que hacer usted ya le puede decir misa a los jugadores que si el jugador fuera de casa se desconcentra se está pensando en 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 otros menesteres y no está no está concentrado en lo que tiene en su trabajo pues entonces muy poquito muy poquito mucho me temo que usted muy poquito va a durar aquí en el deportivo como eso es que eso es lógico si si un si un operario si un operario se desconcentra en su trabajo por mucho que le diga al encargado que esté centrado que realice lo mejor que pueda su trabajo que después de la jornada laboral que que piense y que haga lo que le dé la gana pero que en el trabajo hay que rendir y no lo hace pues lo normal es que echen al al operario y no al y no al al encargado pues en el caso del fútbol debería de ser lo mismo debería de ser lo mismo jugador jugador que no está concentrado en su trabajo despedido por falta de rendimiento falta de concentración ruedita de prensa para que ningún otro club lo pueda fichar y que se dedique a otro oficio porque porque es que es así porque el deportivo no puede ser una hermanita de la caridad y estamos ya llevando muchos años siendo una hermanita de la caridad y ese es el problema o parte del problema o parte del problema porque en fin si 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 un avión está gobernado por un albañil por una gente por gente que no está cualificada mal asunto un avión tiene que ir pilotos experimentados pilotos cualificados que 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 saben lo que se traen entre manos y no puedes poner a un albañil a un fontanero a los mandos de un avión porque si no a pique que es lo que está sucediendo lamentablemente aquí en el deportivo están a los mandos de del deportivo pues gente gente incompetente y gente incapaz que lo más redondo que vieron en su vida fue un plátano el sonido es lamentable también el técnico de sonido de de quien hace estas ruedas de prensa pues deja mucho que desear es que es tremendo ¿le entró alguna duda sobre sobre la posibilidad de fichar o no en relación a esto? Bueno la verdad es que puedo decir con con orgullo que tengo una muy buena relación con Rubén de la Barrera no diría que soy su amigo pero que bueno compartimos un montón de cosas de hecho tenemos pasado en el guijuelo los dos él fue al guijuelo la temporada siguiente a que yo lo entrenara creo que tenemos una sensibilidad por el juego parecido y bueno evidentemente no tengo dudas de la capacidad de Rubén como entrenador y bueno yo creo que también el trabajo de Rubén o incluso de Óscar o los anteriores entrenadores bueno me facilita a mí el trabajo porque creo que hay un trabajo hecho creo que hay una idea de juego establecida dentro del equipo y yo también me voy a apoyar en ese trabajo hecho por los anteriores para poder dar continuidad a las cosas buenas y sobre todo para que el deportivo obtenga sus resultados ¿qué va a decir el hombre? ¿qué va a decir? compañero por esa acrispación que había entre el deportivismo y también todos los cambios que ha habido en la estructura del club hoy vemos en tu presentación acompañado del director deportivo de ningún cargo institucional no sé cómo has vivido todos los cambios en el director general salidas incluso de Fran también de la cantera desde fuera ¿qué opinión temen? bueno al final hasta que no llegas a un sitio no puedes no puedes opinar no hay menos de cosas tan grandes como cambios a nivel institucional si me preguntas por Fran te diría que es uno de los ídolos de todos los niños que nos ha gustado el fútbol porque ha sido uno de los mejores futbolistas que he visto yo sobre un campo que creo que ha hecho un trabajo fenomenal en la cantera como todo el mundo que está trabajando en el deportivo porque creo que el deportivo de la colonia tiene una de las mejores canteras de España y bueno pues evidentemente te ayuda tenemos una de las mejores canteras de España pero también tenemos una de las peores directivas de España una de las peores no me atrevería a decir la peor de España una de las peores no me atrevo a decir que es para mí la directiva quien lleva la gobernanza del deportivo es desastrosa la peor de España y me atrevería a decir de Europa y me atrevería a decir de Europa pero bueno es lo que hay una de cal una de arena entender la magnitud y la dificultad de la situación porque es verdad que cuatro años seguidos en primera red es lógico que bueno pues que produzca cierto malestar es lógico que la gente no esté contenta con eso yo se lo entiendo perfectamente y bueno nuestro trabajo el mío en este caso es centrarme en empezar ya estoy como loco además por empezar ya a trabajar por empezar a preparar el equipo y por devolver al depor al lugar que le corresponde que repito todos sabemos cuál es ¿Qué tal Imanol? Bienvenido Fran Hermida de la cadena SER te quería preguntar un poco en este proceso de construcción de la plantilla en el que estamos ahora ¿cuál va a ser la colaboración con el director deportivo con Fernando Soriano? ¿Imanol propone? ¿Fernando te da a elegir? ¿Cómo es la relación Andrea? Bueno pues muy estrecha la verdad que muy muy natural yo creo que somos dos hombres de fútbol Fernando por suerte para él tuvo una carrera bastante mejor que la mía como futbolista pero creo que hemos estado en muchos vestuarios que sabemos un poquito el funcionamiento interno de los clubs lo que hay que hacer para confeccionar una plantilla una de las razones principales por la que estoy aquí es la confianza que Fernando me ha mostrado desde la primera llamada y también la sintonía que he comentado antes esa forma de ver un poquito el deportivo el proyecto hacia donde queríamos ir yo soy un enamorado de la cantera vengo de cantera mi hermano ha salido de una cantera yo tuve una lesión muy importante de tibia con 20 años que me bueno que me impidió progresar en la real sociedad pero he mamado la cantera desde que nací creo firmemente en eso y además es que creo que es uno de mis alicientes o de nuestros alicientes cuando un club trabaja también la cantera como el Deportivo de la Coruña y cuando un club tiene bueno los jugadores que tienen en el fútbol base el Deportivo de la Coruña los entrenadores el trabajo de base tan bien hecho uno no puede más que aprovecharse y sentirse afortunado de poder recoger el fruto del trabajo de tanta gente yo creo que es un privilegio para el entrenador del primer equipo poder bueno ver crecer jugadores a tu lado que llevan tiempo en el Deportivo creo que además no hay nada no hay nada que tenga más valor para un club que los jugadores que sienten los colores estén en el campo los domingos y en ese aspecto ya te digo que vamos a trabajar estrechamente creo que tenemos un punto de vista general muy parecido de lo que queremos y a partir de ahí habrá matices por supuesto el que toma la última decisión con respecto a los fichajes es Fernando pero me siento muy participe de lo que está pasando y de la construcción de lo que vayamos a hacer habrá que mirarte con habrá que mirarte con lupa puesto que estás hablando que eres un enamorado de la cantera habrá que mirarte con lupa y lo veremos lo veremos en el tiempo lo veremos en el tiempo si tus palabras son acordes con la realidad ¿qué tal? Mr. Sara Gallego de Radio Intercoruña antes comentabas que la idea del Depor es salir a ganar cada domingo sea en Riazor sea fuera me gustaría preguntarte un poco por qué opinión te merece el grupo de la primera federación donde ha quedado encuadrado el equipo con varios filiales con equipos también con mucha historia dos recién descendidos que a priori van a ser muy potentes ¿cómo ves al Depor en ese grupo de primera federación y cómo ves también el nivel que esperas de la temporada en este sentido? Bueno pues yo creo que vosotros igual tenéis hasta más criterio que yo para opinar porque por desgracia para vosotros lleváis tres años aquí viendo primera ref pues máxima dificultad además bueno pues es una categoría que te obliga a jugar en escenarios diferentes con ciertas condicionantes en los campos aunque es verdad que el año pasado pues era la regla de la hierba natural y eso también ha mejorado pero bueno pues difícil el fútbol de élite cada día es más complicado el fútbol de competición cada día es más complicado todo el mundo se prepara todo el mundo no es fútbol de élite la primera ref no es fútbol de élite ¿en dónde vio usted que es el que la primera ref es fútbol de élite? todo el mundo tiene buenos futbolistas y nosotros tenemos que jugar con la presión que otros no tienen entonces bueno yo creo que la dificultad radica ahí en que seamos capaces de ser fuertes de estar muy unidos de crear un grupo sólido y sobre todo lo que más me importa a mí echarle cojones cuestión prioritaria para todos los que estamos aquí para todo el deportivismo que es que estemos unidos que esto lo saque adelante el deportivismo entero todos juntos señor el deportivismo llevamos llevamos más de tres años tirando del deportivo más la afición la afición no puede hacer más por el deportivo no puede hacer más y claro usted usted seguramente no lo sepa pero usted viene a un a una institución usted viene a un a un a un club que que es muy grande muy grande un sentimiento gigantesco usted no viene a un club cualquiera usted viene a un club donde la afición sabe de fútbol respira fútbol siente el fútbol y y y quiere al máximo al deportivo cosas que cosa que los dirigentes no vamos a ver si usted es capaz de de contagiarse de todos de todas estas cosas que yo estoy diciendo para que para que esto llegue a buen puerto a ver si a ver si usted se contagia un poquito hombre porque de los que pasaron por aquí muy mal aficionados club cuerpo técnico jugadores prensa todos somos partícipes de esto y todos somos importantes para que el deporte vuelva a ocupar su lugar buenas imanol jorge hacia para 21 noticias enhorabuena por su llegada en ese aspecto de la cantera que usted se refiere ya tiene claros los jugadores que van a empezar el sonido por favor mi madriña y luego otra pregunta quien va a componer su cuerpo técnico gracias bueno la verdad es que mira estamos poniéndonos al día en orden de las cosas yo también estoy informándome todo lo que puedo del filial he podido ver algo bueno estamos un poquito planificando la pretemporada y a partir de ahí el filial va a empezar a la vez nosotros para que podamos tener ese flujo continuo de relación entre primer equipo y filial creo que ahora no sería prudente que te dijera los nombres hasta que no se lo comuniquemos a los chicos pero bueno tenemos claro que unos cuantos van a venir con nosotros y sobre todo algo muy evidente que es que yo voy a estar muy encima y muy cerca del filial bueno creo que al final hay que felicitar a su entrenador ya he felicitado a todo el club pero a su entrenador Oscar Gil Sanz por el ascenso por el gran trabajo por la formación de los chicos muy bien y ya te digo que nosotros vamos a estar con los ojos bien abiertos vamos a poner el nivel de exigencia muy alto no puede ser de otra manera pero también vamos a tener la puerta abierta para el que quiera entrar es muy importante para nosotros que haya nivel porque señor el nivel que tiene el deportivo en estos momentos mucho nivel no tiene el deportivo hombre vamos a cambiar las palabritas capacidad de entrega capacidad de coraje capacidad de punto honor porque exigencia el nivel muy alto no lo no lo hay lo hubo en su tiempo lo hubo de hecho de hecho a las pruebas me remito los títulos que tenemos pero en estos momentos en los últimos tiempos que estamos viviendo aquí en el deportivo mucho nivel no hay hombre porque no hay mucho nivel primero porque muy poquita calidad muy poquita muy poquito muy poco tienen muy muy poca capacidad de concentración que es muy importante de ahí de ahí los problemas que tuvimos en muchos partidos jugando fuera de casa los goles que nos metieron por falta de concentración luego le sumas la falta de punto honor la falta de capacidad de entrega hermanitas de la caridad es mejor es que claro usted no conoce a donde vino no conoce a donde vino entonces pues por eso habla tan así y yo lo entiendo no lo estoy juzgando pero vamos hombre por favor que nivel tenemos tuviéramos un poquitito de nivel no estábamos donde estábamos hombre esa es la realidad y no hay más que no hay más que no hay bajamos el nivel de exigencia vamos a hacer peor al deportivo pero también vamos a tener la sensibilidad de que el chico de la cantera que de verdad quiera ser parte del deportivo lo va a ser hablando de la cantera como usted está hablando yo me atrevo a decir que usted pone a los que a los que recién ascendieron el Fabril a 6 o 7 jugadores del Fabril me atrevo a decir me atrevo a decir que si llegan a jugar el año pasado peor no lo iban a hacer que estos de los que estuvieron peor no lo iban a hacer y me atrevo a decir que le iban a poner más punto honor porque los chicos se les ve que tienen hambre que tienen que tienen garra y también ellos son ellos los jugadores de la cantera son conscientes porque a las pruebas me remito más de alguno que conozco yo son conscientes de que no tienen cabida no les van a dar la oportunidad juegan porque porque les gusta el fútbol no porque quieran llegar al deportivo son conscientes que son chicos inteligentes son chicos que saben lo que quieren en su vida saben no son tontos no tienen una venda en los ojos ni tapones en los oídos los chicos ven escuchan y sienten y saben juegan porque les gusta el fútbol son del deportivo no lo niegan y quieren lo mejor pero saben ellos en su foro interno que aquí no les van a dar la oportunidad porque porque es que es así por eso se marchan a otros clubs porque aquí no les damos la oportunidad sin embargo usted en su tierra en Donostia o en el País Vasco salen 50.000 jugadores no son cracks pero pero por lo menos saben les inculcan punto honor les inculcan concentración y les inculcan en fin valores aquí no aquí no aquí juegan Benjamines Juveniles bla 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 Fabril y a la mínima de cambios viene otro equipo le da le ofrece una mejora de contrato y hasta luego deportivo aquí no por eso estamos donde estamos lamentablemente el sonido es fatal 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 cantera deportiva ha decidido apostar por ello pero ha costado al final la apuesta y que los jugadores dieran el salto el año pasado pues al final se decidió apostar por lo inmediato que era el ascenso no sé cómo se puede compaginar eso y más desde el punto de vista de alguien como tú que conoce pues el trabajo y lo que cuesta digamos bueno es la dificultad porque al final ya sabéis que todos somos un poquito ventajistas poner chicos jóvenes a veces tiene un precio que hay que pagar igual el rendimiento inmediato no es el mejor pero poner chicos jóvenes señor poner chicos jóvenes hay que ponerlos y para ponerlos usted tiene que poner a los mejores a los chicos jóvenes evidentemente que usted no puede meter a un chico que no está preparado todavía pero también hay que poner a los mejores y darles la oportunidad a los mejores a las pruebas me remito Jeremiah jugadorazo jugadorazo pues no lo puso nunca lo ponían a los últimos dos o tres minutos y es un jugadorazo jugadorazo como la copa de un pino y es un chico los chicos son jugadores que tienen hambre repito tienen ganas de ganar que es muy importante y están concentrados por lo menos cosa que otros no no estaban no estuvieron concentrados y hay que ser valiente como entrenador hay que ser valiente como entrenador porque porque si no no sale ningún chico que salen cuando tienen 34 años los ponen cuando ya tengan 30 años los ponen no antes no hay que poner a la juventud que la juventud se está llamando a la puerta y la juventud no es tonta la juventud sabe lo que quiere como lo quiere y sabe que quiere triunfar y a esos hay que darles la oportunidad y no ser un cagón vamos a ver si usted vamos a ver si usted es tanto que enamorado de la de la cantera yo lo voy a mirar con lupa si no lo expones tampoco pueden crecer entonces ser capaces nosotros de jugar un poquito con la experiencia con jugadores que le den estabilidad al equipo a nivel de rendimiento y luego poder aprovechar y dejar ese sitio para que los jóvenes se puedan desarrollar es una habilidad que debemos tener correcto eso y yo creo que en ese aspecto tanto Fernando como yo estamos muy concienciados de que la cantera tiene que ser parte muy importante del deporte en el presente y en el futuro pero no porque lo queramos nosotros sino porque lo está pidiendo el deportivismo lo quiere la propiedad lo quiere absolutamente todo el mundo otro que habla de la propiedad ¿quién es la propiedad? parece que tienen miedo decir a escote o parece que tienen miedo decir a banca no es la propiedad ¿quién es la propiedad? volvemos al vídeo de ayer ¿quién coño es la propiedad? hombre porque parece que lo tienen todo la propiedad ¿qué coño es la propiedad? hombre muy mal muy mal muy mal muy mal porque además tenemos la suerte de tener una cantera muy buena la verdad es que no lo digo por decir no son palabras es la realidad internacionales en todas las categorías gente a la que bueno hay que dar una oportunidad pero bueno hay que saber poner el punto en competir y ganar partidos porque al final si yo vengo aquí y pongo mucho no me lo estoy inventando yo ya lo está diciendo él internacionales en todas las categorías y aquí no los ponen es como si yo tengo una empresa cualquier tipo de empresa me da igual no voy a poner ejemplos y al mejor a un chico que es buenísimo pues no lo pongo a trabajar lo tengo allí y claro y pongo al que es un inútil al tipo que está pensando o que está mirando todo el tiempo el reloj desconcentrado pero al mejor al chico que está llamando a la puerta y ese es el que me pueda a mí quitar las castañas del fuego lo tengo en la recámara el tipo el muchacho va a decir y yo para qué cojones estoy aquí en el momento que me surja una oferta hasta luego Lucas que se queden allí que sigan y que sigan lamentándose en vez de en vez de poner soluciones ay Dios mío Dios mío Dios mío tremendos tremendos cazurrazos que tenemos aquí en el deportivo buf 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 chicos y perdemos cuatro partidos pues igual alguno va a decir oye no los pongas o sea que esto bueno pues funciona un poquito así entonces bueno a ver si somos capaces de encontrar el balance entre rendimiento que evidentemente es una prioridad nosotros tenemos que salir de la primera red lo antes posible este año y bueno y dar oportunidad entre comillas a la cantera no porque la palabra no oportunidad entre comillas no hay que darles el sitio a los muchachos su sitio si lo merece más que que otro el muchacho tiene que subir por sentido común porque ¿cuál es el premio de los que juegan en el fabril? llegar al primer equipo el sueño de cualquier fabrilista es llegar y vestir la camiseta el deportivo y jugar en Riazor yo estoy completamente convencido que usted le pregunta a cualquier jugador del fabril cuál es su sueño en el fútbol y le va a decir es vestir la camiseta del deportivo y jugar en Riazor no te va a decir vestir la camiseta de otro cualquier club de cualquier otro club ni jugar en otro estadio no 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 el sueño es jugar en Riazor y vestir la camiseta del deportivo ante la afición entre comillas no hay que ponerlos y ser valiente oportunidad es una palabra un poquito tramposa al final oportunidad parece que regalas algo yo cuando hablo de oportunidad hablo de dar paso a la gente que realmente da el nivel para jugar con el deportivo yo creo que poner esta camiseta aquí en Riazor o fuera y depender esta camiseta bueno necesita una serie de mínimos y creo que no los podemos bajar pero la sensibilidad y los ojos van a estar con la mirada puesta en todos aquellos que quieran dar un paso al frente y ser parte del deportivo a ver si es verdad buenas soy Sosso Fernández de la Voz de Galicia antes de nada te preguntaba el compañero por el cuerpo técnico que vas a traer aparte de bueno yo vengo con Mario Givanel que es mi segundo que me lleva acompañando bastante tiempo estamos bueno a ver si cerramos entre hoy y mañana un preparador físico vale y luego bueno pues continúa con nosotros Sergio Roca continúa con nosotros Alex Canosa continúa con nosotros Alberto Casal y luego Asir Marota y Alejandro Antón de analistas yo creo que vamos a bueno tenemos grandes informes del trabajo de la gente aquí del cuerpo técnico de cómo funcionan y yo en principio bueno voy a incorporar a mi segundo entrenador y estamos ahora a la espera de cerrar de cerrar el preparador físico hablando con con exjugadores tuyos compañeros y rivales incluso hablaban de de una etapa tuya pues de explosión quizá en en Chipre donde el fútbol de Imanol destacaba por por ser especialmente arriesgado y hablando con otros decían que quizá en España eso en la vuelta se había atemperado un poco no sé cómo ves esa esa carrera esos cambios y qué es lo que efectivamente se va a ver aquí bueno tendríamos que preguntarles que es arriesgado para ellos yo que he tenido a Lillo de entrenador que también lo he tenido Fernando Lillo decía una frase que está por ahí en las en Youtube y se lo ponéis que dice no hay nada más arriesgado que no arriesgar así que para para no arriesgar arriesgaré decía Juanma ¿te acuerdas? Fernando bueno yo creo que al final el entrenador la esencia es la misma la mía yo a mí me gusta llevar la iniciativa sobre todo es decir la iniciativa no es solo con la pelota también sin la pelota ser proactivo ser un equipo que vaya a buscar las cosas entonces bueno esa va a ser siempre la intención luego evidentemente un entrenador se tiene que adaptar a los contextos se tiene que adaptar a las plantillas se tiene que adaptar a las situaciones y creo que también es parte de ser entrenador tener la capacidad de poder adaptarte a lo que esté ocurriendo a tu alrededor para al final sacarle rendimiento al equipo que es lo realmente importante pero bueno yo creo que la esencia sigue siendo la misma creo que el fútbol que a mí me emociona sigue siendo el mismo y que si el fin de semana no tengo algo que hacer que ahora tengo unos meses de descanso pues yo veo al Brighton o veo a la Andorra o puedo ver al Liverpool o puedo ver equipos que me emocionan porque bueno porque intentan cosas porque no esperan a que las cosas pasen sino porque van a buscarlas y yo creo que es un poco una forma de vivir al final tú puedes esperar a ver qué te pasa y reaccionar en función de lo que te pasa y tú puedes ir a buscar algo y bueno eso nosotros como intención y además creo que como seña y identidad del deportivo tenemos que ir a buscar las cosas y eso es lo que vamos a intentar y luego oye pues habrá días que saldrá mejor días que saldrá peor pero creo que tenemos que ser coherentes con esa forma de entender esto Correcto Comentabas antes que eres consciente de la presión que significa el deportivo hace relativamente poco estuviste en un club con muchas semejanzas que puede ser el Zaragoza porque está fuera de sitio por masa social por historia y fue breve ese espacio yo no sé qué sucedió y si para ti o sacaste digamos un aprendizaje de algo que es lo que digo por la similitud de situaciones del club aunque estamos un escalón más abajo Bueno fue breve pero no por mí fue breve porque alguien decidió que yo no siguiera que eso es importante matizarlo yo estaba con toda la energía con toda la fuerza sinceramente yo sé que esto funciona así que es difícil que yo lo vaya a cambiar pero en 10 jornadas un entrenador no puede ponerle el sello a nada yo creo que para que un equipo desarrolle los conceptos de un entrenador necesita tiempo necesita equivocarse porque si no te equivocas no aprendes y yo allí no tuve tiempo suficiente bueno aprender siempre aprendo intento aprender por lo menos intento sacar conclusiones tengo mis reproches conmigo mismo de aquella época me sirvió para aprender porque bueno cosas del pasado que tampoco quiero remover pero ahora mismo estoy en el deportivo soy consciente de la presión pero es una presión muy bonita estamos hablando de que cómo no va a haber presión en un lugar en el que vienen 25.000 tíos a ver primera federación es imposible que no haya presión hay 25.000 aficionados del deportivo que han visto a este club ganar la liga y tanto en finales de champions y tanto pero también es verdad que les tenemos que decir y para eso nos tenéis que ayudar vosotros que ahora por desgracia estamos en primera red y que hay que salir de aquí y que hay que jugar en primera red y que bueno pues que no es lo más bonito pero es lo que no está no, no eso 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 te lo tienes se lo tienes que decir tú a a los jugadores tú no tú no puedes pedir nada a la afición ni puedes pedir nada a los periodistas tú tienes que pedírselo a los jugadores inculcárselo a los jugadores no no hay otra no no hay otra porque quien sale a jugar no es la afición ni son los periodistas son los jugadores exígasele usted a los jugadores toca y la vida a veces se trata de eso de afrontar lo que te toque a veces no es lo que quieres pero pero no puedes crearte mirando al pasado porque del pasado nadie vive tenemos que vivir del presente eso es verdad relacionarnos con el equipo eso es cierto que la gente que venga a reazar lo que he dicho antes se vaya satisfecha con lo que ve en el campo cada semana y a partir de ahí conseguirlo eso es cierto llevar al deporte por supuesto al lugar que le corresponde que todos sabemos que no es este primera pero eso es verdad lo que acabas de decir dos preguntas una por nombres propios en la plaza por ejemplo está Lucas Pérez jugador llegado de la primera división un poco el rol y la importancia que le das en el vestuario también ha habido futbolistas que han tenido menos presencia Arturo Kuki Zarazar ¿tienes algo pensado ya o prefieres darle tiempo a la pretemporada? es decir porque hay muchos con contrato en vigor no sé si tienes algo previsto en cuanto a futbolistas o al proyecto a la plantilla los nombres de tu equipo bueno de Lucas evidentemente le doy un papel importantísimo creo que hablamos de bueno pues lo que he dicho antes de los chicos de la cantera pero elevado a la máxima a la máxima potencia un jugador que ha dejado la primera división para venir al Depor a primera ref a jugársela un jugador con un talento indudable gol en toda su expresión y que estoy segurísimo que va a ser fundamental en la temporada y que va a ser fundamental espero que en el futuro del Depor estoy absolutamente convencido tengo muchas ganas de verle de sentarme con él y de que podamos charlar que me cuente un poco cómo ha vivido todos estos meses y cómo se siente porque creo que tiene que ser un bastión para nosotros y los demás bueno van a empezar la pretemporada como dijo el otro día Fernando el mercado está abierto estamos abiertos siempre a mejorar la plantilla vamos a ver rendimientos vamos a ver yo también creo que jugar gente o valorar gente sin verla en directo pues no sería no sería lógico por mi parte ni justo vamos a ver rendimientos y lo que he dicho antes yo creo que al final va a ser el rendimiento de los jugadores los que va a marcar su futuro nosotros tenemos claro cuál es el listón tenemos claro cuál es el objetivo del deportivo y a partir de ahí el que esté en el nivel estará con nosotros y el que no esté en el nivel pues tendrá que echarse a un lado correcto es así es como hay que hablar hombre no hay más clarito directo y conciso que es el que suele ocupar plaza de media punta de enganche y que tú en equipos como el Zaragoza intentaste buscar a través de distintos futbolistas no sé si lo ves ya en esta plantilla si lo consideras necesario y es una prioridad a la hora de incorporarlo bueno el juego tiene que ver con las posiciones el juego tiene que ver con las posiciones y evidentemente si queremos ir superando líneas superando rivales ese jugador esos jugadores que conectan entre la penúltima y última línea rivales evidentemente marcan la diferencia con el gol yo creo que tenemos unos cuantos jugadores en la plantilla que pueden jugar ahí Soriano sin duda es un jugador que se desenvuelve ahí Lucas puede venir desde la punta un poquito a enganchar Kupi Salazar creo que también es un jugador que desde ahí puede comportarse bueno y chicos de abajo que quiero ver en directo Diego Gómez o otro tipo de jugadores que creo que pueden tener esa capacidad entonces ya te digo que hay que arrancar hay que empezar a entrenar tengo que verles en directo y luego tengo que ver cosas que tienen que ver más con las conexiones entre ellos con las complementaridades al final un equipo no es más que no son sumas son complementaridades y tenemos que ver quién conecta con quién si tengo un lateral que es bueno llegando a tres cuartos igual tengo un extremo que es bueno metiéndose entre lateral y central para atacar último bueno pues eso es el fútbol y eso es mi trabajo y ya te digo que es verdad que en la plantilla sí que con respecto a tu pregunta hay jugadores capacitados para jugar en esa posición más allá de que luego Fernando en el mercado pueda decidir traer algo que le parezca mejor sentido para Fernando un poco el otro día nos comentabas sobre el lateral izquierdo si está cerca de cerrarse y han salido distintos nombres simplemente si nos puedes comentar si hay algún tipo de negociación con Pablo Vázquez y con Govolski aunque este último partida más cerca de la Ibiza bueno ya sabéis que no puedo hablar de nombres en particular es cierto que yo creo que a lo largo del día de hoy podamos presentar a un nuevo jugador en esa posición lateral izquierdo los demás pues el otro día hablaba yo creo que con alguno de vosotros que bueno que hay jugadores que hoy pueden ser que no sean opción y que mañana sí y hoy que de repente os diga no, no es opción y parezca que lo firmo en tres días y me diga que mentiros es este un disparate vamos que hay veces que se caen porque eligen otros equipos por lo que sea porque no llegan a condiciones económicas y tienes que que bueno pues que condiciones económicas aquí vienen a al dinerito ¿eh? dinerito vienen al dinerito nada más pero por sentimiento por profesionalidad está bien que cobren pero ¿eh? vienen al deportivo y exigen claro él te llama un deportivo que en fin en fin que te llama el deportivo y y voy a pedir venga hombre cantera y nada más no hay otra pues coger otras 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 posiciones o otros jugadores que estaban en una posición un poquito menos en ese momento en primer nivel ¿no? entonces bueno el mercado es así es muy largo pensar que como nosotros hay otros 40 clubes en esta categoría otros 22 clubes en una categoría superior y bueno y todos estamos compitiendo pues por según que posiciones que a veces que es difícil ¿no? Bueno hablaba el nuevo entrenador sobre jugadores concretos yo le voy a preguntar un poco por lo que conoce del deportivo por lo que le ha visto jugar en conjunto ¿qué cree que le falta al deportivo? ¿dónde hay que incidir especialmente para que no vuelvas Buena pregunta muy buena pregunta yo la verdad es que entiendo de tu pregunta lo que pasa lo que pasa que va a decir yo ya sé lo que va a contestar como no he estado en contacto con los con los jugadores pues no tengo una no puedo valorar eso es lo que va a decir estoy plenamente convencido pregunta pero me permitiréis que ahora mismo que yo empecé a hablar del pasado podría sonar a crítica yo creo que todo el mundo todo el mundo si bueno tenemos cosas claras que creemos que tenemos que tiene que mejorar el equipo yo creo que tenemos que no se quiere mojar en algún nivel de la contundencia por ejemplo este hombre sabe que sabe la la mierda que hay y no se quiere mojar como es lógico y normal pero yo me mojaría mire yo voy a ser muy clarito si me queréis bien y si no pues cojo mi maleta y chao pero yo soy muy clarito aquí hay unos jugadores que no rindieron y en fin tuvieron un entrenador malísimo y si a eso le sumas que es muchos de los jugadores pensando en el en las vacaciones en febrero o en enero si a eso se lo sumas pues el resultado es cuarto en la liga y no ganar y no ganar un partido fuera en no sé cuánto tiempo y este hombre no se quiere mojar yo me mojaría ¿para qué? para que los jugadores sepan que va a ir un entrenador con dos cojones que no se va no sé en fin que no le calla la voz en fin que no que no se achanta vamos y el que nos sirva chao el que no me rindan dos o tres partidos destituido chao aquí no hay pero eso lo tendría que decir el el presidente ahí en una rueda de prensa aquí delante de este hombre usted diga tal cual el jugador que esté en el deportivo que en dos o tres partidos no rinda lo comunica y destituido falta de rendimiento y chao nosotros no mantenemos a a cómodos ni pero pero no es un club serio lo fue pero no lo es ahora no es un club por desgracia el deportivo no es un club serio no es un club potente no es un club que no tiene en fin no tiene las ideas claras no tiene gente competente lo de siempre vamos es repetitivo y repetitivo y yo no me voy a cansar de decirlo por lo menos a que se agobien los la propiedad para que se para que se joda la propiedad que no todo es vender camisetas a 90 pavos y plantar árboles y y publicidad todo marketing ganar dinerito y no 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 hay que también escupirle las las verdades a la cara no hay otra el balón parado por ejemplo si tú simplemente te vas al partido de castellón y ya ves cosas no bueno pues esos detalles que al final te hacen ganar o perder partidos bueno pues tenemos que tenemos que estar encima de los detalles cuando un cuerpo técnico un director deportivo un entrenador confeccionan una plantilla pues hay muchas cosas a tener en cuenta tenemos que saber que hoy en día en el fútbol profesional entre el 30 y pico y el 40% de los goles son a balón parado por ejemplo y decir que pues bueno ahí hay un trabajo que hacer y ahí y tanto que tienes que hacer un trabajo ahí de de balón parado no meten un gol de cabeza ni de rebote no saben ni centrar no saben ni tirar un córner no sabemos en fin es que es que es tremendo levantamos mucho los brazos cuando vamos a quitar un córner o cuando vamos a sacar una falta muchos brazos pero después nada de nada queda todo en aguas de borraja quedan todo no le va que nada por lo menos por lo menos dile que no levante el brazo porque ya si levantan el brazo ya el otro equipo dice bueno si levanta el brazo es que ya el centro va a ser una patata pero si a lo mejor no levanta el brazo ya pones al rival en U no levanto el brazo no saben hombre y no saben porque no lo es como todo en la vida hay que practicar las cosas Maradona Messi Ronaldinho quedaban ensayando las faltas ensayando las cosas acababa el partido y se quedaban una hora más ensayando pero eso es profesionalidad aquí no aquí aquí nada de nada hombre nada de nada hombre claro que hay que trabajar claro que hay que trabajar los corners claro que hay que trabajar la estrategia claro que hay que trabajar las faltas menos mal hombre menos mal a ver si es verdad que del dicho al hecho hay un trecho vamos a ver si es verdad todo lo que está diciendo hay que tener muy en cuenta a la hora de elaborar una plantilla de elaborar un tipo de equipo es verdad que nosotros por la idea de juego del año pasado y por la idea de juego que vamos a tener en la que bueno vamos a tener una idea de juego combinativo pues puedes quedarte con jugadores de poco de poca talla un equipo un poquito de poca estatura que eso te obligue a sufrir un poquito en el balón para bueno pues tenemos que intentar buscar el equilibrio para que seamos eso seamos proactivos tengamos la capacidad de llevar la iniciativa pero que luego los rivales no estén esperando a sacarnos un córner para hacernos un gol y ganarnos los partidos así claro pues tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas porque al final esos detalles son los que marcan la diferencia a la hora de conseguir los objetivos claro eso es lógico tenemos claro el objetivo cuando hablamos de regresar lo de siempre lo que preguntamos es ascenso directo ¿en qué estás pensando? bueno yo estoy pensando lo mismo que tú seguramente creo que lleváis aquí toda la vida y hace poquito y hace poquito estábais bueno jugando la Champions bueno sabéis perfectamente lo que pasa es que soy un poquito maniático y supersticio entonces a ver si lo decimos cuando ya lo hayamos conseguido pero creo que no hace falta que digamos cuál es el objetivo del Depor oye si lo conseguimos primeros pues la hostia pero si lo conseguimos de cuartos pues tampoco lo vamos a tirar de los pelos porque creo que al final el objetivo es conseguirlo bueno sabemos dónde tiene que estar del Deportivo por desgracia vamos a iniciar la cuarta temporada en Primera Red soy consciente de que una parte de nuestra gente está bueno apenada por lo que acaba de pasar hace un mes por volver a iniciar una temporada en Primera Red y yo vengo con la intención de que entre todos podamos recuperar la sonrisa y podamos iniciar un camino en el que podamos disfrutar un poquito de construir un equipo de que nos sintamos identificados con lo que hace nuestro equipo en el campo de que veamos a nuestra gente de la cantera crecer un montón de objetivos intermedios que es verdad que te van a llevar al objetivo prioritario que es el resultado final pero que bueno que también nos permitan vivir el camino a ver si es verdad hombre ojalá esa confección de plantilla el otro día Fernando prometía que no iba a haber más de 6 o 7 mayores de intentaría de 30 ¿lo prometí? sí, sí, sí lo prometí no sé salir de mi boca esa palabra pero bueno intentaré no saben no saben no saben si lo prometió si no lo prometió no iba a saber iba a saber si madre mía prometo prometo hasta que la meto una vez metido olvidado lo prometido no saben no saben ni dónde ni dónde ni dónde ni dónde ni dónde ni dónde están ni lo que subir los veteranos de que participen ¿qué importancia le das también a ese perfil veterano que está llegando bastante y también en cuanto a ¿cómo consideras que afecta o cuánta importancia tiene la relación entre entre futbolistas y entre futbolistas y cuerpo técnico muy importante yo creo que al final hay que encontrar un equilibrio en las plantillas hay que encontrar un equilibrio en los clubs ya no solo la veteranía sino también la capacidad de liderar dentro los vestuarios esa sintonía entre plantilla club cuerpo técnico lo que he dicho antes yo creo que necesitamos recuperar la unidad necesitamos que estemos unidos necesitamos que todo el mundo sienta que es parte de esto yo ayer lo comentaba con Fernando cuando llegué todo el mundo todo el mundo siente el deportivo todo el mundo siente el deportivo y queremos al deportivo lo que no queremos es a esa propiedad a la que muchos de los tanto usted como los de ayer y los que conforman ahí el deportivo los que tienen la gobernanza del deportivo dicen llamarse la propiedad de propiedad nada digo yo es mi opinión pero pero claro que eso eso ya el deportivo lo tiene lo que no quiere el deportivismo es la mala gestión la mala gestión los malos gobernantes los malos gestores los los pésimos que dirigen al deportivo que son la directiva la directiva a las pruebas me remito por eso le fueron a hacer la manifestación en allí a a las oficinas centrales no fueron a no fueron a aplaudirles eso es la esa es la diferencia unidos estamos la afición está unida lo que no lo que no somos tontos cada uno pone su granito de arena aquí los jugadores son los más importantes evidentemente porque son los que ponen los que meten el gol lo paran pero vosotros que estáis aquí sois igual de importantes que cualquiera de nosotros la gente que cuida el campo la gente que abre el campo los sutilleros todo el mundo es importante tenemos que conseguir sobre todo que haya unidad que todo el mundo mire por el deportivo que todo el mundo ya miramos por el deportivo ya miramos por el deportivo y nos preocupamos por el deportivo y si estamos preocupados te repito es por la gobernanza por quien está gobernando el deportivo pero el deportivismo estamos preocupados por el deportivo por eso hacemos las manifestaciones en la sede central de Abanca por eso estamos preocupados y estamos unidos es que si cambiamos los conceptos mal asunto no avanzamos a su granito de arena para que haya ilusión y bueno a veces en los sitios nos empeñamos en pelearnos entre nosotros por protagonismos o por y lo único que hacemos es perjudicarnos yo estoy convencido que todo el mundo que rodea al deportivo todo el mundo desea lo mismo entonces bueno somos capaces de el deportivismo no está peleado en ningún momento el deportivismo no está peleado unos con otros no estamos peleados el deportivismo no estamos peleados podemos tener diversidad de opiniones como en cualquier afición del mundo pero en este caso más porque es un despropósito lo que le están haciendo al deportivo de unos años para aquí es un despropósito pero no estamos peleados podemos tener intercambio de opiniones y y y en fin y una disparidad en en pareceres pero nada más pero no estamos peleados nosotros vamos al campo siempre y animamos y queremos el deportivo lo que no queremos son a Botarates ni a Correbeidiles de ponernos todos de acuerdo de remar en la misma dirección de bueno de ir en la misma sintonía porque yo creo que al final todos estaremos contentos y conseguimos lo que queremos y Manol el Depor en la en esta temporada recientemente finalizada es un equipo al que se le van muchas de las opciones de ascenso directo fuera de casa claro no consigue ganar fuera de casa es un dato que tiene en cuenta a la hora de confeccionar la plantilla o dicho de otra manera que que ingredientes se pueden utilizar para para combatir esa bajada de rendimiento cuando el equipo no juega aquí ante lo suyo bueno el Depor ha bajado el rendimiento fuera de casa la temporada pasada y te diría que el 95% de los equipos del mundo no sabemos por qué los profesionales bajan el rendimiento fuera de casa es una cosa muy común que pasa en la mayoría de los sitios y que todos intentamos buscar la explicación y no la encontramos pues muy bien pues si 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 sabemos eso en la nómina se le descuenta ese dinero por falta de rendimiento se le descuenta lo que se le haya que descontar porque jugando fuera de casa usted no da el mismo rendimiento que en que en Riazor lo único que cambia es una ciudad el terreno de juego es prácticamente el mismo hay dos porterías y hay diferente gente en el estadio que no te afecta en absoluto si estás concentrado por lo tanto usted no va se le descuenta el dinero pertinente por bajo rendimiento cuando usted juega fuera de la coruña no hay más verás como rinden del todo yo tenía un entrenador que es muy exitoso que dice que si tú tiras el balón al aire en el minuto cero del partido normalmente siempre gana esa pelota de vida el equipo de casa bueno pues al final no sabes por qué pero el jugar en casa da un plus y el año pasado le pasó al deportivo por supuesto pues vamos a tener en cuenta eso lo tenemos en cuenta pues eso díselo al Real Madrid al Barcelona a muchos equipos punteros que van a jugar fuera de casa y juegan de 17 partidos que o 18 que juegan fuera de casa te ganan 15 te empatan uno y te pierden otro eso dígaselo usted a los grandes ¿por qué? ¿por qué los grandes? ¿por qué tienen más calidad? ¿por qué? ¿será porque también le ponen un poquito más de punto honor? ¿y será porque porque son más profesionales? porque a lo mejor en fin todo hay que unirlo claro que tendrán muchísima más calidad pero si a eso si ya un jugador o un equipo tiene mayor calidad que otro y y y en fin y el pequeño no le pone punto honor entonces el otro el grande pues claro con la calidad y un poquito de punto honor que también lo tendrá y ganas de ganar pues te va te va a meter ocho goles porque tú no le pones el punto honor porque decía Luis Aragonés que un partido de fútbol se empieza ganando en el vestuario eso lo decía Luis Aragonés ¿eh? un uno que sabía de fútbol el partido ya se empieza ganando desde el vestuario tú eres inferior a tu rival pues tendrás que ser superior en otras facetas en meter el pie en ser aguerrido en fin podrás ganar perder pero por lo menos se lo pones muy difícil ¿eh? y que no sea un y que no sea un un paseo militar esa es la diferencia esa es la diferencia si el otro si el otro es mejor que tú porque toca muy bien el balón tú tienes que tener y sobrepasarle al que toca muy bien el balón sobrepasarle en otras facetas pero si no lo haces te mete en ocho acaba de pasar y que puede estar en la memoria colectiva de la gente en la memoria vuestra en la memoria de los jugadores que continúen de la temporada pasada que es un tema a tener en cuenta y vamos a intentar nosotros el rendimiento mantenerlo fuera con respecto a casa pero es que estoy convencido que el año pasado los tres entrenadores que tuvo el Depor intentaron hacer lo mismo mandar el mismo mensaje fuera de casa que en casa y no lo consiguieron del todo pues vamos a ver si somos capaces nosotros de entender las circunstancias pues eso quiere decir que si tú estás plenamente convencido de lo que acabas de decir también yo estoy plenamente convencido de que son los jugadores son los jugadores que no le ponen el ímpetu ni tienen ganas de ganar fuera de casa son conformistas de ver qué plantilla tenemos de ver por qué pasan unas cosas u otras y desde luego nosotros ya te digo desde hoy que vamos a intentar ganar los partidos de casa y los de fuera todos de la misma manera porque van en los mismos puntos Sí, Manuel antes mencionabas la debilidad o sea el parado como uno de los factores del año pasado también el Depor de Valencia era un equipo que abusaba muchas veces del juego posicional era un equipo muy horizontal no sé si en eso sentido tú tienes otra idea porque Rubén en los últimos partidos trató de darle al equipo más profundidad pues recuperó a Jeremay que era un jugador que no tenía protagonismo no sé un poco cuál es tu idea en ese sentido también sabiendo que tú eres un entrenador con una idea parecida a la de los entrenadores anteriores que ha tenido el club Bueno, yo la verdad es que ya os he dicho antes con Rubén la verdad que me siento bastante identificado porque encima bueno, tengo una anécdota con él que yo de alguna manera en Inguijuelo iniciamos aquella forma de entender el juego y él va al año siguiente y jugar playoff y bueno hemos tenido contacto y él va a la re sociedad y bueno entendemos el fútbol desde ahí el juego de posición es una forma de jugar como otra cualquiera igual de posible que otra cualquiera evidentemente a mí me parece que es la que me gusta pero cualquier tipo de juego porque luego está la estética y luego está la práctica al final para mí jugar bien es hacer más ocasiones que el rival o sea si tú acabas un partido y haces ocho ocasiones y el rival hace una has jugado bien me da igual lo que hagas ¿no? pero evidentemente nosotros vamos a intentar un juego a través de la posesión de ser dominadores pero intentando crear ocasiones o sea tocarla para nada entonces bueno yo entiendo que el juego si tú tienes que dar 50 pases para hacer el gol tienes que dar 50 pases pero si puedes dar uno hay que dar uno entonces bueno ahí está la dificultad de saber jugar ¿no? que el jugador interprete que ahora toca dar un pase o dos porque el rival está apretándote alto porque han saltado a pares y porque tú el balón hay que llevar a la última línea ¿no? de un pase bueno pues ese es el proceso de aprendizaje de jugar y evidentemente nosotros ya digo que vamos a intentar llevar la iniciativa pero crear ocasiones de gol el sonido es horrible tío los dos con experiencia importante en los últimos años en segunda división mira París además es un chico al que yo llevo viendo años porque en su día lo quise fichar de Pallleida y no lo conseguí bueno le fui a ver de hecho a un Izarra Numancia B a Estella y es un chico que he seguido y que la verdad es que creo que es un gran acierto de la dirección deportiva creo que tenemos dos laterales derechos de nivel muy alto tanto él como Trilli creo que ahí estamos estamos muy muy bien y era muy bien menos mal que dice Trilli tenemos un porterazo como es Macay además de los chavales evidentemente pero hemos incorporado a Germán que también es un gran portero así que la verdad es que son dos posiciones en las que estamos creo que cubiertos con garantías Buenas Emanuel Juan Guillén para Onda Cero te quería preguntar ¿cuáles ves tú que son los principales rivales que tiene el equipo esta temporada en primer bueno a ver por nombre evidentemente tienes el Sabadell tienes el Fue la Brada tienes el Lugo tienes la Popferradina no sé si me olvido alguno la cultural lo intentará bueno el Barça B el Nastic pues que por rivales hay unos cuantos nombres que van a que van a intentar lo mismo que nosotros unos con más presión otros con menos unos con mayor presupuesto otros con menos evidentemente el grupo tiene su dificultad bueno y además es que lo habéis visto en los últimos años yo entiendo que es difícil que Primera Red digas Primera Red pues Primera Red hoy en día hay equipos muy bien organizados equipos muy profesionales equipos que también tienen su historia evidentemente no la del deportivo pero que en el campo luego todo se iguala entonces bueno tenemos que huir de la realidad de la competición en la que estamos sabiendo cuál es nuestro objetivo pero entendiendo que hay que competir cada semana que tenemos que hacerlo muy bien para ganar y además una cosa añadida que es que los rivales cuando juegan contra el Depor pues si es posible dan un extra entonces eso aumenta la dificultad pero bueno yo creo que por ahí andarán los tiros luego siempre pues oye te puede salir en Real Unión que haga una temporada grandiosa o un filial o equipos hay buenos y la dificultad va a estar sin duda alguna Fernando al repasar lo que le faltaba quizá a la plantilla de la necesidad de incorporar al menos un pivote dos y también hablar de los puestos de extremos quería saber buscando perfiles que tipo de jugador te gusta para estas demarcaciones tanto para ese centro del campo que tienes en mente y también que tipo de extremo te gusta bueno a mi la verdad es que lo que me gustan son los jugadores buenos entonces claro porque decimos que tipo yo quiero no se ha jodido no se ha jodido yo no yo quiero los jugadores malos no te toca los cojones claro que quiero como no vamos a querer los jugadores buenos y tú también claro si no tonto serías tío no me jodas bueno no sé al final le ves a Guardiola en el City y al final Bernardo Silva lo pone lo que sea lo pone en el campo Bernardo Silva a la derecha Bernardo Silva por dentro y ahora defiendes de lateral no sé si habéis visto el City este año pero hace cosas ¿por qué? porque pone a los buenos no pues a mi me gustan los buenos evidentemente pues son extremos no se ha jodido desequilibran se van de los rivales y meten goles la hostia y si son medios centros van por arriba cortan balones dan juego juegan hacia adelante llegan y tienen algún goleador un parado pues ni te cuento si son líderes y te corrigen defensivamente pues todo ese tipo de cosas bueno pues estamos buscando buenos jugadores para el Deportivo de la Coluña buenos jugadores para conseguir el objetivo que queremos y además estoy convencido que los vamos a traer Dani Fernández para la Coluña te quería bueno volviendo al tema de París Sadot y Germán Parreño te quería preguntar ¿cómo ves o qué cualidades tiene París Sadot que igual en base a ciertos partidos no te puede aportar Álvaro Trilli y cómo se puede compaginar esa competencia y hacer que Trilli siga creciendo y no tenga el bajón o la parada que tuvo el año pasado? bueno pues yo creo que al final todos los jugadores son diferentes todos los jugadores te dan diferentes posibilidades todos los jugadores al final necesitan un tipo de complementariedad viven momentos y hablamos de dos jugadores en muy diferente momento de su carrera hablamos de un futbolista hecho maduro en su parte final que creemos que además tiene todavía dos o tres años buenos porque sabemos que se cuida mucho y con una experiencia importante con mucha calidad en la combinación un jugador bueno pues muy interesante y un chico joven que está emergiendo con unas posibilidades bestiales y que nosotros y yo personalmente como entrenador espero que este año pueda crecer y dar un paso hacia adelante y ser importante entonces bueno yo lo tal vez decía Fernando si yo ahora tuviera que empezar la competición una categoría por encima yo firmo tener estos dos laterales es decir creo que es una competencia buena y bueno estará mi habilidad como entrenador también para poder sacar partido de esa competencia y que de esa competencia consigamos que haya rendimiento y que los dos puedan crecer y sobre todo bueno el caso de Trille evidentemente es un chico nuestro un chico de la cantera un chico por el que apostamos un chico en el que tenemos fe ciega y bueno pues el año pasado sé que ha tenido un día un año complicado que no ha sido su mejor año pero estoy seguro que este año además la competencia de París le va a venir bien para aprender porque le va a enseñar un montón de cosas y estoy seguro que Trille convencido y además con esa intención vengo de que pueda crecer y ser mejor futbolista dentro de 11 meses y Manuel quería preguntarte también con estos cambios que ha habido en la estructura yo no sé si has tenido ya ocasión de conocer director general o he conocido he conocido algunos pero llegué ayer por la tarde y bueno la verdad es que todavía todavía me estoy poniendo y bueno ya sabes cuando ves muchos seguidos pues necesitas un tiempo para ponerles nombre y cara ayer estuve aquí viendo la instalación con Iván con Máximo la verdad es que bueno el recibimiento ha sido fabuloso sé que aquí a nivel humano hay un gran potencial y bueno yo encantado de poder ayudar y de que entre todos pues lo que digo podamos construir el deporte que queremos Ya que ahondamos tanto en Trille ahora voy a Fernando ¿Qué porcentaje de posibilidades ves de poder retener a Trille en el deportivo? Bueno pues tiene una cláusula accesible un año duro digo conforme va avanzando el tiempo no sale pero quiero saber en qué Bueno y si estás hablando con él o estáis planteándole ya una ampliación de contrato Si hablé el otro día con él ya os dije que estuve con él reunido personalmente cara a cara le explico un poco la situación es cierto que ya son situaciones que ellos deben decidir puede ser que en un momento determinado aparezca un club que diga oye estoy dispuesto a pagar esta cláusula tanto él como la de Mario como la de bueno son situaciones ya muy personales nosotros ya más no podemos ofrecer no sé si me entiendes vienen de un año difícil es cierto que ha habido un cambio profundo en el club lo estáis viendo y la muestra que están recibiendo de nosotros es plena pleno apoyo pues bueno muchísima muchísima intención de hacerlos importantes de hacerles creer en todos los aspectos deportivos económicos si llega el momento en ese sentido está todo todo hablado pero es cierto que hay situaciones que se van a escapar de nuestra se van a escapar de nuestro control entonces bueno ya será una cosa ya de ellos personal lo que ellos en un momento determinado puedan decidir si surge la opción fuera de control porque fuera de control porque dinerito hay otro club que ve que ese muchacho es un fenómeno paga cuatro euros por él aquí al deportivo una miseria y se lo lleva y ese muchacho dentro de cuatro o cinco años es un fenómeno lo que no lo que no sabemos nosotros aprovechar aquí ¿por qué? porque es un descojone total lo de siempre con la cantera es un disparate muy bien gracias gracias bueno pues esto fue la la presentación de de Manoli Diáquez el el nuevo entrenador del deportivo esto fue lo que dio de sí y vamos a ver en los próximos días que va que nos va deparando el el futuro hasta entonces queridos deportivistas fuerza de por siempre que nos va deparando